Tomemos el planteamiento de Samuel, tomemos la clasificación que tenemos de ejes y volvamos a poner en diálogo el pensamiento de Bedoya con la construcción que el equipo ha venido haciendo y volvamos a repensar de qué manera imaginar las músicas locales y las músicas regionales. Es un reto, pero hacerlo de otra manera. La invitación es hacerlo pensando en ese paradigma estético que nos abra a otras maneras de preguntarnos, de ser y de hacer. Quiero que escuchemos en la chipola, que es uno de los temas que va a ilustrar los textos de Samuel. Originalmente no los pensó con música, pero con nuestro asesor editorial pensamos que si este libro sirve a los maestros de aula, no solamente a los músicos, abrimos la posibilidad del diálogo de nuevos públicos, de nuevos interpretores y de nuevos intercesores, de nuevos conversadores para lo que queremos. Escuchemos un poquito de eso. A mí me gusta cantar Formas musicales populares y nos plantea una cantidad de cosas que creo que hay que revisitar. Samuel era una persona visionaria, él iba como adelantico del proceso y siempre estaba abarruntando, imaginando y jalando adelante. Lo interesante del texto de Samuel es que después de veinte y pico de años que lo escribió, o veinte años o más, el texto nos hace preguntas vigentes. A partir de eso, Néstor hizo un trabajo sobre la tonada raja riñera y yo hice un trabajo sobre la canta guavinera. Es decir, de alguna manera ponemos en acción las sugerencias que Samuel nos hace y trabajamos dos músicas regionales muy particularmente haciendo énfasis en la relación texto-música. Escuchemos las tonadas de la montaña. Es un tema muy lindo que hizo Nueva Cultura de todo su proceso de cercanía con las músicas guavineras. Ahí cantaban un par de comadres chéveres, que eran Marujita, que ya no está con nosotros, y Maite. Escuchemos tonadas de la montaña. Guavina Santanderiana, la de tan bonitos sones, la de tan bonitos sones. Este trabajo concreto, arte y ejecución en la bandola andina colombiana, digamos que viene a cerrar una iniciativa que realicé hace unos seis o siete años de escribir unos estudios para bandola andina colombiana, unos estudios para bandola sola, para bandola solista. En aquella oportunidad, pues, el trabajo me gustó muchísimo, pero quizá lo escribí como con la mirada y la inercia del solista, del intérprete más que nada, pues por circunstancias que no viene al caso mencionar, he dejado un poco la ejecución, pero he estado muy centrado, digamos, en la docencia y este segundo trabajo me tenía un poco trasnochado casi desde la época en que salió el primer libro, que era este, dos estudios latinoamericanos para bandola colombiana. En el sentido de que quizá el nivel de ese primer trabajo, como les decía, es más para un solista, para un profesional, pero hacía falta, digamos, también generar repertorio para bandolistas que probablemente empezaban o tenían un nivel medio, pero que tuviera, digamos, como un acercamiento, digamos, a una población de bandolistas más amplia, inclusive los bandolistas aficionados. Ese es, pues, en eso se concreta el trabajo, arte y ejecución de la bandola andina colombiana y desde mi punto de vista, desde mis aspiraciones personales, por lo menos en ese sentido, viene, digamos, como a redondear esa iniciativa. Yo, pues, he tenido a lo largo, digamos, de estos 30 años de contacto con la bandola matices y maneras diversas, digamos, de relacionarme con ella. Pues, después de una etapa larga, probablemente de formación, a veces aleatoria, otras veces más pensada, cambié luego, pues, a desarrollar una actividad, digamos, como intérprete bastante fuerte, muy fructífera, productiva, y luego, pues, a mirarla un poco más desde el punto de vista del maestro, del que enseña a tocar la bandola. Entonces, esas, digamos, esos matices, digamos, en relación con la bandolita, pues, me generaron preguntas que terminan, de alguna manera, bueno, esto es mi proyecto de vida, esto apenas quiero pensar que comienza, digamos, lo que tiene que ver como con la producción editorial y la generación de repertorio, pero, de todas maneras, esto concreta, digamos, un poco, algunas preguntas que me surgieron a partir de esa relación con el instrumento. La bandola andina colombiana está basada en 10 estudios, los llamé 10 estudios caprichos, lo de capricho es por eso mismo, porque son caprichos, no están generados a partir de rítmicas colombianas necesariamente, algunos surgieron sin tener ningún género como referente, simplemente, de pronto, fue algún giro, me lo digo, un gesto melódico que me gustó, o algún aspecto de la rítmica que pudiera funcionar, digamos, para el planteamiento de una manera de hacer, de unas técnicas en la bandola, que fue lo que me hizo decidirme, pues, como a seguir adelante y componer. Bueno, los estudios tienen ciertas características o categorías, digamos, que dependen de la finalidad, digamos, técnico-expresiva que perseguí cuando lo escribí. Entonces hay una primera categoría que es como la polifonía figurada, digamos que es como el recurso que tienen los instrumentos melódicos para parecer polifónicos, para parecer armónicos, para generar, digamos, melodía con acompañamiento o contrapunto, y este recurso se consigue a través de los cambios de registro, de los saltos, digamos, digamos, dependiendo de lo amplios y de los lugares donde se estacionen, uno puede sentir dos, tres o hasta más melodías. El chorinho, que aparece aquí en el libro, y pues ahora sí presento a Jenny Alba, una queridísima amiga, una espectacular bandolista que hoy me quiso acompañar. Acompanyar. Acompanyar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!